Muy buenas tardes, chicos. Espero que estén todos bien en sus casitas. Hoy tenemos una nueva clase de personal social muy bonita y voy a mostrarla en la pantallita. A ver, ¿pueden verlo, chicos? Muy bien, muy bien. Y nuestro tema es servicios públicos y privados, chicos. Les cuento que cada localidad cuenta con servicios públicos y privados que ayudan a las personas a vivir con comodidad. Y, chicos, ¿qué son los servicios públicos? Son aquellos que administra el gobierno u otras empresas. La mayoría de estos servicios no nos cuestan o tienen un bajo costo. O sea, pagamos muy poquito dinero. Entre ellos tenemos los siguientes, chicos. Las escuelas, los colegios públicos, compañías de bomberos, hospitales, correo, iglesias, comisaría. Esos son los servicios públicos. También, chicos. Podemos saber por qué son tan importantes, chicos. Porque son indispensables para satisfacer las necesidades de las personas y brindarles comodidad. Entre los servicios públicos tenemos el alumbrado público, chicos. La electricidad, el agua potable, chicos. Aseo de las calles, el teléfono fijo, transporte público y vemos hospitales. También, chicos, podemos hablar de los servicios privados. ¿Y cuáles son los servicios privados, chicos? A ver, los servicios, chicos, como vemos acá, privados son los bancos, centros comerciales, escuelas y colegios privados, ¿no? Por ejemplo, consorcio DESA es un colegio particular privado en el cual sus padres pagan para que ustedes puedan tener el servicio. Y chicos, los servicios públicos están administrados por los gobiernos locales. Los servicios privados pertenecen a un dueño particular. A ver, por aquí les voy a mostrar. A ver, unos minutitos. Ya, mi amorcito, ahorita voy a, vamos a ver eso, mi amor, un momentito. A ver, a ver, por aquí está. Vamos, voy a mostrarles otras informaciones. A ver. A ver, a ver. Chicos, y vamos a mencionar, ¿pueden ver ahí, chicos, el material de estudio? Muy bien, chicos, y aquí dice, los servicios privados son los servicios que brindan empresas privadas. Para utilizar estos servicios se tiene que pagar un precio, chicos. Entre ellos tenemos las empresas telefónicas, empresas de cable, empresas de transporte, el internet, los bancos, las clínicas, algunos restaurantes, cines, ¿no, chicos? Muy bien. A ver, voy a hacer unas preguntitas a ver quiénes han estado atentos. Te las nueve, te envié. Ya, mi amorcito, ahorita la voy a revisar. A ver, voy a ver quiénes han estado más atentos. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, a ver. Por ahí está, Reina. Reina, ¿qué son los servicios públicos? A ver, a ver, ¿qué son los servicios públicos? Escuelas. A ver, a ver, ¿qué son los servicios públicos? Los colegios públicos. Son aquellos, a ver. Son aquellos que administran el gobierno u otras empresas. O sea, la mayoría de estos servicios no cuestan o... O sea, la mayoría de estos servicios no cuestan o... Tienen. Tienen. Tienen muy bajo costo. Muy bien. ¿Y cuáles son? Escuelas o colegios. O colegios. Muy bien. ¿Quién más? Compañías de bomberos. Muy bien. Hospitales. Hospitales. Correo. Correo. Iglesia. Muy bien. Comisaría. Muy bien. Punto para Reina. A ver, por ahí está Nicole. Nicole. Uy, Nicole, creo que tuvo problemas con el internet, ¿no? Nicole, a ver, por ahí está Maricielo. Maricielo, ¿qué son los servicios privados? Son los servicios que brindan empresas privadas para utilizar estos servicios. Servicios, se tiene que pagar un precio. Muy bien. Entre ellos tenemos los siguientes. ¿Cuáles son? Empresas de... De teléfono. De telefonía. ¿Qué más? Telefonía. No. Televisor. Por cable. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Sí. De transporte. Transporte. Internet. Bancos. Internet. Bancos. electricidad, clínicas, restaurantes y cines. Muy bien, punto para ver Maricielo. A ver, siguiente por ahí estará Sebastián. Sí, a ver Sebastián, ¿me puedes nombrar a los servicios públicos? A, 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 A. Alumbrado. ¿Qué más? A. Agu. Agua. 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 Por. 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 Ta. Potable. Ta. Pot. A. Potable. Potable. Ya. A. A. C. O. Paseo. B. K. Valle. Muy bien. ¿Qué más? T. T. Tele. Teléfono. Fijo. ¿Qué más? T. Transporte. Transporte. P. Transporte público. De ahí. ¿Qué más? Os. Os. Y. Sani. Muy bien. Punto para Sebastián. Por ahí está Dayana. Dayana está por ahí. Dayana. Dayana. Dayana está por ahí. A la una. Sí. Dayana. Amor. Me vas a dar ejemplos de servicios privados. Como por ejemplo. ¿Cuáles son? El banco. Muy bien. Los bancos. ¿Qué más? Las farmacias. Ya. ¿Qué más, amor? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Algunas escuelas. Muy bien. Algunas escuelas. Los hospitales. ¿Qué más? A clínicas. Las clínicas sí, este, son privadas. Los hospitales sí son servicios públicos. Ver. ¿Qué más? Donde compra tus cosas tu mamita, va de repente a metro, a totus. ¿Cómo se llama eso? Centro. Muy bien. A ver, ¿cómo se llama? Centros. Centros comerciales. Muy bien. Muy bien. Punto para Dayana. Muy bien. Ahora, chicos, como han estado muy atentos, vamos a resolver las tareitas. ¿Ok? A ver. Me sacan la tareita número 20. ¿Qué es eso? Ya envié. Muy bien. Ahorita voy a revisar. Mi punto. Muy bien. Ahorita pongo los puntitos, amor. Todos me sacan la tareita número 20. Sí. Yo hago esta tarea. Muy bien. A ver, Adviel me va a trabajar aquí. Tengo dos hojas. Muy bien. Adviel. Adviel. ¿Qué dice la 1, Adviel? Escribe tres servicios que existen en tu localidad. Ya mismo. A ver, ¿cuáles? A ver, ¿me puedes decir tres servicios que existen en tu localidad? A ver, escríbelos aquí. A ver, ¿cuáles son los servicios que existen en tu localidad? Dice que solamente menciones tres. 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 Mis, ¿es esta área o material de estudio? ¿Cómo es esta areita? Mis, esa no la tengo. Ay, amor, he mandado tempranito a las, bueno, ocho de la mañana. No me lo han imprimido, hija No, dicen mamá que no le han imprimido A la hora que ha salido del trabajo Ah Se han olvidado de imprimirlo, mis Ay, mamita Ya lo voy a pasar Mis, se lo puedo mandar en la noche Porque como yo bajo siete pisos Ya, mamá Ya, mis Ya Muy bien, chicos Tres servicios que existen En tu localidad Por ejemplo, en la localidad Mis, nosotros tenemos que Nosotros tenemos que poner Lo que sale ahí O también pueden poner Lo que ustedes deseen También porque hay muchos servicios Por ejemplo, también están Los hospitales También están Las Alumbrado público Están las clínicas Hay muchos servicios, chicos Que nos ofrece la comunidad También hay Este Bancos Hay Falta, mis Falta, mi amor Hay muchos servicios Que existen en nuestra localidad Puede ser, por ejemplo Abastecimiento de agua El gas La electricidad Los bancos Sí, mi amor Sí, mi amor Punto para Abiel Ya saben, chicos Que os pueden poner Lo que ustedes Deseen Porque hay muchos servicios Por ejemplo A ver Quiero que cada uno Me dé un ejemplo A ver Por ahí está Darius Mis Ya sé uno Ya, mi amorcito Ahorita te pregunto Mi amor Solamente me vas a decir No vas a escribirlo Ya, mi amorcito A ver Dime un ejemplo De un servicio Que existe en tu localidad ¿Qué hay, por ejemplo? Mis Me comerá Hay una farmacia Muy bien Hay farmacias Muy bien Punto para Darius Muy bien A ver Por ahí está A ver Maricielo Maricielo Por tu comunidad ¿Qué otros servicios hay? Clínica Muy bien Maricielo En su comunidad O localidad Existen clínicas Muy bien Punto para Maricielo A ver Por ahí Está Gerson 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 Por tu comunidad ¿Qué servicios existen? A ver Cuando tú sales ¿Qué ves? Calles Ya Las casas Pero estamos hablando De los servicios Que existen En tu comunidad O dentro de tu hogar ¿Qué hay? El gas El gas Muy bien Punto para Gerson Por ahí está A ver Sebastián Sebastián En tu comunidad No sé No sé En tu casita ¿Qué servicios tienes? Los Muy bien Tiene electricidad A ver Uno nada más Mi amorcito Ya Muy bien Punto para Sebastián A ver Reina Por tu comunidad ¿Qué servicios Tienes Reina? O dentro De tu casita A ver Confección Confección A ver Mi amor Estamos hablando De servicios Públicos Y privados Por ejemplo Las clínicas Hospital Muy bien Reina Tiene por su casita Uno Comisaría Muy bien Municipalidad Perfecto A ver Por ahí está Dayana Dayana está por ahí Dayana A ver Un servicio Que exista Por tu casa En antes Tú me mencionaste ¿Te acuerdas? Sí A ver Dime uno Mi amor Internet Muy bien El internet Que es muy importante En la actualidad Muy bien Punto para Dayana Por ahí está Estefany Sí Estefany Mi amorcito Escuchaste Que tus amigos Han dicho Que tienen Este Servicio Y son Este La electricidad No ha dicho El gas Otro ha dicho Hospitales Clínicas A ver Tú mi amor ¿Cuál servicio Tienes En tu ¿Se escribe? No Si escribes Tú Lo que tú deseas Aquí Puedes escribir Esto mi amor O lo que tú desees Mi amor Tienes 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 En casa A ver Mi amor Por ejemplo Bancos Puede ser este ¿Dónde trabajan Los bomberos? ¿Dónde trabaja Tu mamá? Hospital Muy bien Un hospital También Tienes Estefany A ver Tiago Mi amor A ver Dime Un servicio Que exista Por tu Casito Dentro de tu Hogar Tiendas Muy bien Hay tiendas Muy bien Punto Au Punto Para Tiago Ahora Siguiente Me va a trabajar Aquí Maricielo Maricielo Lee las dos ¿Qué dicen las dos Maricielo? Escribe El Escribe El servicio Que brinda Cada Una De las Siguientes Compañías Empresas De Telefonía Mis Muy bien A ver Vas a escribir Empresas De telefonía A ver ¿Sabes cuáles son las Empresas? Sí A ver Dime una A ver Por ejemplo Claro Movistar Movistar Muy bien ¿Puedes escribirlos acá Mi amor? Y a mí Ya Muy bien Nos ha dicho claro Movistar Puede ser Vitel Entel Cada uno puede escribir El que desee O puede escribir Lo que escribe su Compañera Dime mi amor ¿Puedes escribir Internet? Aquí son empresas Aquí son empresas De telefonía ¿Cuáles son las Empresas de telefonía En el Perú? Tenemos a Claro Tenemos a Movistar A Entel Vitel Ya mi amor Eso tienes que escribir Muy bien A ver Muy bien Amorcito A ver Maricielo Mi amor ¿Puedes escribir aquí? Muy bien Mientras que su Compañera Escribe Me va a trabajar Aquí Sebastián Muy bien Dice Empresas De transporte A ver ¿Me puedes decir Empresas De transporte? Empresas De transporte Sí ¿Qué existe En el Perú? Todos A ver Hay una empresa Que se llama Cruz del Sur ¿Puedes escribirlo Amor? Cruz del Sur Sí Muy bien Cruz del Sur A ver Muy bien Cruz del Sur También hay otro Que es Móvil Bus Cruz Cruz del Sur Los demás Van Escribiendo O también Pueden escribir Las empresas De transporte Que conocen Son Cruz del Sur Cruz del Sur Coma Móvil Bus Y Siva Hay muchas empresas Hay muchas empresas De transporte En Perú Pero vamos a mencionar Es Cruz del Sur Chicos A la hora que escriban Tienen que escribir Con mayúsculas Ok Cruz Del Sur Ok Chicos A ver También Móvil Bus Con mayúscula Móvil Porque son nombres propios De las empresas Ok Chicos Móvil Bus Móvil 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 Con nube Móvil 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 Ya saben chicos Que pueden escribir Las empresas De transporte Que conocen Muy bien Y por último Van a escribir Siva 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 Todo con mayúscula Ok Siva Y es con las C y con V Siva Y Siva Siguiente Me va a trabajar Aquí Reina 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 Me vas a escribir Bancos A ver Que bancos Hay en tu Localidad Muy bien Punto para Banco de la nación Muy bien Puedes escribirlo ahí amor Bien Muy bien Punto para Sebastián A ver Muy bien Por su Localidad De reinita Está el banco De la nación Estefany Mi amor Estás Estefany Amorcito Estás copiando amor Si Si Ya mi amorcito Tienes que copiar Todos los nombres Que están ahí amor Ya amorcito Mis ¿Puede quitar su lápiz De ahí? Si amor Mis Gracias Pueden copiar Todos los nombres Si Pueden copiar Esto Si Y aquí Va a escribir Los nombres De Los bancos Estefany Terminaste mi amorcito Tienes que enviarme La tareita Que estás haciendo Amorcito Para ponerte Tus puntitos Amor Mis Hola ¿Qué pasó amorcito? ¿Tenías problemas Con el internet? Si Mis Es que se me Se me acabó Los datos Mis Ya mi amorcito Ya no te preocupes Mi amor Saca la hojita Número 20 Y vas a copiar Lo que está ahí Mi amor Banco de la nación ¿Qué más? A ver Y la otra hojita Que está Que está Yo te lo mando Ya mi amor Ya mis Muy bien ¿Qué más? Banco de la nación Banco de la nación Otro banco Que hay Amorcito A ver BCP BCP Ah muy bien A ver Escríbelo ahí Ya está mis Banco de crédito Del Perú A ver Otro mi amor Los demás Pueden poner Los bancos Que deseen A ver Uno más Reinita BBVA Banco BBVA Algo más Algo más Mis No mi amor Está bien Bien Mi punto Mis Sí mi amor Sí Ahorita Coloco Tu puntito Ya mis Y Ya saben Si desean Pueden escribir Más Si desean Si desean Muy bien Muy bien A ver Terminaron Chicos Me avisan Para borrar Un rato más Mis Ya mi amor Cito A ver Me están llegando Dime mi amor Me falta De abajo Yo terminé De arriba Ya mi amor Cito Mi punto Pueden ir a lo Muy bien Aquí me ha mandado Las tareitas A ver Me ha mandado Adriel Y Maricielo Puntito Para ellos Ya saben Que me tiene que mandar La tareita Dime amor Así me lo tengo Que escribir Así como está Sí A ver Sebastián Me mandó A ver Sebastián Que llegue No llega Todavía Sí Sí Míranme Sí Míranme No me entiendo ¿Puedo ir a bajar? Amor ¿No puede bajar? A ver ¿No ves Mi amor ¿Qué deseas Mi amorcito? Para hacer lo siguiente Verdadero o falso Mi amor Ya terminé Eso Ya mi amorcito Nicole ¿Terminaste amor? Me falta Dos mil Muy bien Unos minutitos Vamos a esperar A su compañera ¿Se puede bajar? Bien ¿Se puede bajar? A ver, chicos. Mis, ya puede borrar todo esto. Muy bien, Sebastián me mandó la fotito. Muy bien, amorcito. A ver, puntito para Sebastián. A ver, Nicole, me avisas, mi amorcito, para borrar, ¿ya? Voy borrando acá, ¿no? Muy bien. A ver, a ver. Sí, ya le envié las dos hojitas. A ver. Sí, te revisé. Muy bien, faltaba la otra hojita. Muy bien, otro puntito para Abiel y Maricielo. A ver, Nicole, ¿puedo borrar, no, hijita? Nicole. ¿Puedo borrar, amor? Nicole está por ahí. Nicole, mi amor, ¿puedo borrar, sí, hijita? Sí, me falta del banco. Ya, mi amorcito, termina del banco. A ver, los demás me apagan sus micrófonos, ya saben. Ven aquí, apago mis micrófonos. Espera, a ver. Muy bien. Muy bien. Me avisan para borrar. ¡Gracias! 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 Sí puedo borrarlo, ¿no, Nicole? ¿Ya puede borrar? Sí, Nicole, ¿puedo borrarlo, hijita? Nicole. Muy bien Nicole, ¿está por ahí? Sí, ya puede borrar Ya me amocito Muy bien, ahora continuamos Y me vas a leer aquí, Nicole ¿Qué dice la número uno, Nicole? Los hospitales son A ver, tienes que leer la preguntita ¿Qué dice? Uno Escribe verdadero o falso Según corresponda Muy bien Los hospitales son Un servicio público ¿Verdadero o falso? Verdadero, mis Muy bien, coloca ahí Verdadero Muy bien A ver, por ahí Está Estefany Sí, mis Estefany, mi amor Vas a leer la B, Estefany ¿Qué dice en la B? Mi punto, mis Muy bien, Nicole Punto para Nicole ¿En cuál, mis? En la B Ahorita voy a mostrarte Voy a sacar un puntito mágico ¿Ves el puntito ahí, mi amor? Ve Acá está Acá está Ahí dice Ahí dice Pa 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 Dicen Dicen Pamer Es un Colegio Público O falso Ajá, ¿es verdadero o falso? Público Tú me tienes que escribir ahí, mi amor Si es verdadero ¿O falso? A mí no puedo hacer eso No está mi botoncito Ya, mi amorcito Yo te voy a ayudar Y aquí es Falso ¿Qué es, mi amor? Falso Muy bien Es falso Siguiente Me va a trabajar ahí Dayana Dayana, vas a leer ¿Dónde está el puntito mágico? Estefani, me tienes que acordar Que te Tienes que decir que te ponga tu puntito Porque de repente me olvido, mi amorcito Recuerda ya, mi amorcito ¿Mi puntito? Muy bien Ahora sí Te puse tu puntito A ver Muy bien Dayana, mi amorcito ¿Qué dice en la C? Ya te envié las tareas, mi Ya, mi amor Muy bien Estefani, amorcito ¿Puedes apagar tu micrófono, mi amorcito? ¿Apagar mi cámara? Micrófono, mi amorcito ¡Papí! ¿Se da pal? Brinda servicios Brinda servicios ¿Se da pal? Brinda servicios de... La electricidad La electricidad ¿Es verdadero o falso? Dime mi amor Dime mi amor Falso Muy bien Colócalo ahí, mi amor Por ahí se encuentra Adviel Adviel, léeme la D Por tener y usar el teléfono Tengo que pagar Correcto, mis A ver, dice Por tener y usar el teléfono Tengo que pagar ¿Qué vas a escribir? ¿Verdadero o falso? Verdadero, mis Muy bien Escribe ahí, mi amor La V Muy bien, chicos Los felicito Sí, mis puntos Muy bien Punto Para Adviel Muy bien También para Dayana Puntito para Dayana A ver, chicos Todos terminaran Sí, ya terminé Todas las agujas Muy bien, amorcito Mándamelo por WhatsApp ¿Puedo borrar, chicos? Sí, mis Muy bien Nicole, ¿puedo borrar, amor? Por ahí está, Nicole Sí, mis Muy bien, chicos Los felicito Han trabajado Muy bien